1, 2, 3 Sin música Si, ahí va, ahí va Si, están bien, están perfectos los chicos A ver, dame, tú tú dame un poquito más Bien, bien, perfecto Me gusta, se acercan a la cámara Dibu, vení, Dibu Si, ahí va, ves, esa Si, Dibu What the fuck, que tiró, amigo Increíble Uy, metralleta Un poquito, a ver, acá, un poquito, acá Si, si, si A ver, Rodri Baila, baila, Rodri Eh, Rodri Se quiere ir a la mierda, Rodri Chau, chicos, gracias Chau, gracias Nos vemos No ven nada, ¿no? Porque no tener el lente no ven nada Tranquila, no, tranquila Tranquila, tranquila Andá, andá No pasa nada, no pasa nada, caminá Ya está, ya está Gracias, chicos